S.C.P. 024 Debido a su naturaleza, S.C.P. 024 no se puede mover a un lugar seguro, por lo que las medidas de seguridad deben colocarse directo en el sitio. Para ocultar su ubicación, se han hecho cinco réplicas de aspecto idéntico alrededor de S.C.P. 024. Se debe mantener un estrecho perímetro de seguridad alrededor de S.C.P. 024 en todo momento, con equipos de seguridad preparados que protejan a S.C.P. 024 y sus réplicas. Ninguno de los equipos de seguridad, excepto los líderes de equipo, serán informados de la ubicación de S.C.P. 024. S.C.P. 024 debe asegurarse con puertas blindadas con cierre magnético y paredes blindadas reforzadas para evitar la entrada no autorizada. Bajo ninguna circunstancia, ningún personal de seguridad o investigación puede ingresar a S.C.P. 024. Todos los investigadores deben observar y experimentar con S.C.P. 024 desde el laboratorio de observación remota. Cualquier personal que intente abandonar el laboratorio de observación o ingresar a S.C.P. 024 sin la aprobación previa de un investigador de nivel 4 debe ser detenido inmediatamente con la eliminación autorizada. Si se rompe la contención o se compromete la verdadera naturaleza de S.C.P. 024, entonces todo el compuesto debe ser destruido mediante cargas de demolición especializadas plantadas en todo el compuesto. S.C.P. 024 es un escenario de sonido abandonado que una vez fue propiedad de... Sin embargo, S.C.P. 024 en sí había sido abandonado desde 1900... Y se desconoce si sus propiedades especiales se manifestaron antes o después de su abandono. S.C.P. 024 se encuentra en el corazón de... Y fue descubierto inicialmente cuando un grupo de jóvenes adolescentes irrumpió en el complejo abandonado. El testimonio de la solitaria ganadora cuando se entregó a la policía fue suficiente para que los activos de la fundación se movilizaran para contener a S.C.P. 024. Al ingresar a S.C.P. 024, los visitantes son recibidos de inmediato por un anunciador anónimo, quien se comunica a través del intercomunicador y puede escuchar y comprender las voces de las personas dentro de S.C.P. 024. El locutor informará a los concursantes que están a punto de participar en un programa de juegos en el que los finalistas ganarán fabulosos premios, pero también advertirá que el juego será extremadamente peligroso y que los perdedores nunca abandonarán a S.C.P. 024. En este punto el locutor presenta la opción de quedarse o dejar a S.C.P. 024. Los concursantes que aceptan continuarán participando en el juego, mientras que aquellos que declinen serán expulsados inmediatamente de S.C.P. 024. Los concursantes que ganen el juego o se nieguen a participar nunca podrán ingresar a S.C.P. 024 nuevamente, ya que una barrera impenetrable e invisible les niega la entrada. Es entonces cuando los concursantes son conducidos al juego real. El estilo, la composición y la apariencia del juego siempre cambian en cada jugada individual, pero el juego siempre se centra en un largo y complejo recorrido de obstáculos por el que los concursantes deben navegar. Las reglas también varían. Algunos de los juegos solo permiten un ganador, mientras que otros fomentan la creación de equipos para ganar el juego. La mayoría de las veces, los obstáculos que se ven en estos juegos van desde cosas increíblemente positivas hasta extremadamente peligrosas y potencialmente mortales. A medida de que los concursantes intentan avanzar, el locutor actualiza continuamente el estado del juego y participa activamente en el mismo, a menudo dando consejos, conversando con los concursantes y agregando nuevas reglas. A medida que avanza el juego, los obstáculos se vuelven significativamente más peligrosos y difíciles de superar. Y no es sorprendente que todo el grupo de concursantes sucumban a los rigores de la carrera de obstáculos. Si tal evento ocurre, el locutor expresará tristeza por la falta de un ganador y SCP-024 se cerrará, solo cuando ingrese un nuevo lote de concursantes. Cualquier intento de romper las reglas, como atacar a otros concursantes y evitar obstáculos deliberadamente, se encuentra con violencia extrema. El locutor llamará al concursante desertor, quien será expulsado del curso de manera rápida y forzadamente por los guardianes del estudio. Estos guardianes del estudio se materializarán de inmediato dentro de SCP-024 cuando lo solicite el locutor y desaparecerán cuando no sea necesario. El concursante nunca será visto de nuevo. Cuando se declare el ganador, él o ella recibirá un gran premio al azar. Todos los concursantes que hayan sobrevivido al curso pero no hayan podido ganar son declarados inmediatamente perdedores por el locutor. Las luces se apagarán y el ganador aparecerá inmediatamente fuera de SCP-024 con su premio, mientras que los perdedores desaparecen por completo. Sin embargo, el aspecto más misterioso de SCP-024 es que después de cada juego aparecerá una cinta o DVD VHS en el buzón fuera de la entrada principal de SCP-024. Esta grabación es un registro completo de todo el juego que se jugó anteriormente, a pesar de que los ganadores han afirmado que nunca habían visto ninguna cámara o dispositivo de grabación dentro de SCP-024. Además, más extrañamente, se puede ver una audiencia de estudio en vivo en el fondo animando a los concursantes. Una vez más, los ganadores han afirmado no haber visto una audiencia en el estudio en vivo dentro de SCP-024. Hasta ahora, la lista de premios otorgados a los ganadores ha incluido premios en efectivo, productos electrónicos, diversos bienes de consumo, automóviles, objetos de colección, vacaciones completas a varios países. Un examen minucioso de estos premios ha confirmado que son completamente genuinos y que no poseen habilidades o características inusuales de ningún tipo. Parece que no hay un patrón consistente para lo que serán los premios. En un intento de rastrear dónde se llevan a los perdedores, se colocaron rastreadores de localización GPS en los sujetos D-124 a D-135, cuando el grupo de D-245 fue enviado a SCP-024. Cuando se llevaron a los perdedores, se perdieron todas las señales del GPS. Actualmente, se desconoce si esto se debe a que los rastreadores fueron destruidos o porque los perdedores fueron llevados a un área que no se puede ubicar mediante GPS. El locutor que vive dentro de SCP-024 parece ser sensible y consciente de los eventos que tienen lugar fuera del complejo. Durante la prueba del grupo D-523, que consistió solo en el doctor, el locutor entabló una conversación con el doctor. El análisis de las conversaciones ha demostrado que la mayoría de los sujetos se centran en la cultura pop y la información distribuida a través de la televisión, lo que implica que SCP-024, de alguna manera, puede acceder e interpretar las señales de televisión. Cortar todas las líneas de alimentación y señal, así como eliminar cualquier equipo de receptor inalámbrico potencial de SCP-024, no afecta a SCP-024 de ninguna manera. Cuando quedó claro que ningún otro concursante participaría, el locutor le pidió amablemente al doctor que abandonara SCP-024 y le sugirió que regresara con más concursantes. Los guardianes de estudio que usa el locutor para hacer cumplir las reglas varían en apariencia en cada juego, al igual que el concurso. Si aparecen, los guardianes siempre estarán vestidos de una manera que coincida con el tema de la carrera de obstáculos. Los únicos atributos comunes que comparten todos los guardianes son la posesión de apariencia humanoide, la capacidad de aparecer y desaparecer repentinamente, la fuerza sobrehumana y las máscaras o sombreros que ocultan su cara. Sin embargo, los ganadores han afirmado que los guardianes no tienen forma aparente dentro de SCP-024, sino que aparecen como figuras enormes y sombrías que envuelven al desertor. Solo se debe abrir la puerta de SCP-025 durante la prueba, al igual que la sala en la que se almacena SCP-025. Los códigos de entrada deben entregarse solo al personal autorizado de investigación y seguridad. No se requieren otros protocolos de contención. SCP-025 es un armario de madera que mide .97 metros por .62 metros por 1.95 metros, lleno de ropa que data de varios periodos de tiempo. Los artículos contenidos dentro del armario, colectivamente llamados SCP-025-1, coinciden con estilos de décadas desde 1920 hasta el presente. La vestimenta de cada periodo de tiempo varía con respecto al estilo. Por ejemplo, una camisa de rayas de poliéster y un par de pantalones de traje de carbón corresponden a los estilos generales de los años 60. El único aspecto unificador de cada artículo contenido en SCP-025 es que cada uno está en malas condiciones. Las polillas han comido gran parte de la colección. Cuando se coloca cualquier artículo de SCP-025, se observa que el usuario muere o sufre una lesión dentro de 24 horas. La causa de muerte o lesiones en estos casos está invariablemente vinculada a los efectos mencionados anteriormente en la ropa, pero solo parecen ser un incidente no relacionado. Usar un guante con la punta de un dedo cortada puede resultar en la pérdida de la punta del dedo a través de un simple accidente de cocina, como cortar cebollas. Del mismo modo, un sujeto que lleva puesto un poncho sin una manga causará de alguna manera la pérdida del brazo descubierto, ya sea en un ataque de un animal salvaje o un accidente vehicular que requiera la amputación de la extremidad. Si se coloca en un recinto sellado y sin amueblar mientras se usa el artículo del armario, el usuario aparentemente contraerá espontáneamente una enfermedad carnívora que lo llevará a causarse daño en las áreas no cubiertas por la ropa o sufrirá la falla de un órgano ubicado debajo de una imperfección en el artículo. Las enfermedades de tales incidentes pueden o no ser contagiosas. No se ha realizado ningún estudio con éxito debido a la velocidad a la que las cepas observadas siguen su curso. Se recomienda que, de ser posible, se lleven muestras de la enfermedad al laboratorio para posibles armas biológicas. El siguiente es un registro de prueba abreviado de SCP-025. Pruebas más exhaustivas acompañarán la desclasificación del documento en su totalidad. D778. Un hombre de 42 años. Smoking blanco, década de 1940. Costura rasgada en el hombro izquierdo. Al sujeto se le permitió vagar por los pasillos bajo la supervisión del agente. Durante aproximadamente 45 minutos no ocurrió ningún accidente. Sin embargo, en las cintas de seguridad y los testigos presenciales indican que D778 pareció intentar atacar al agente, quien a su vez venció al sujeto con un cuchillo, causando una herida de una pulgada de profundidad en el hombro izquierdo de D778, precisamente en el punto donde se rasgó la costura del smoking. Prueba detenida. Sujeto eliminado. D690. Un hombre de 26 años. Gorra de béisbol Boston Red. Año 2004. Falta el ajustador del tamaño en la parte posterior de la gorra. Logotipo en frente, eliminado parcialmente. Colocada en una habitación sellada con el sujeto, había una mesa sobre la cual había un arma cargada Jericho Baby Eagle de 9 milímetros, un encendedor de parrilla y un hacha. D690 eligió usar la tapa al revés para la prueba. Se desconocen los posibles efectos de esta decisión sobre el resultado de la prueba. El sujeto expresó su renuencia a tocar cualquiera de los objetos en la mesa durante varias horas. Se proporcionaron alimentos y agua según fue necesario. Después de cuatro horas de inactividad general, el sujeto levantó la 9 milímetros y la examinó, mientras lo sostenía aproximadamente al nivel de los ojos. El arma se descargó en la frente de D690, donde habría estado la banda de ajuste de tamaño. D736, un hombre de 22 años. D771, un hombre de 23 años. Chaleco a rayas de color borgoña, que data de 1973. El artículo parecía haber sido comido parcialmente por las polillas. Hay varios agujeros grandes en la parte delantera del suéter. El personal de investigación le pidió a D736 que usara el chaleco, lo cual hizo bajo presión. D771 recibió una pistola cargada fuera de la vista del otro participante de la prueba y se le ordenó, en una señal dada, disparar las seis balas en la dirección de D736. Después de hacerlo, se observó que cada disparo pasaba por uno de los agujeros del chaleco, dejando la ropa intacta y eliminando a D736. Arma de fuego recuperada. Sujeto sobreviviente, transportado de regreso a cuartos. D771, un hombre de 23 años. Chaleco de la prueba anterior. Igual que los resultados de la prueba mencionados. A D771, esta vez se le colocó dentro de una habitación vacía, dimensiones de 15 metros por 15 metros por 15 metros. Los únicos objetos en el recinto eran luces en lo alto. El sujeto inicialmente se quejó de aburrimiento. Luego se tumbó de espaldas y se fue a dormir. Después de dos horas y 14 minutos, dos tubos de luz fluorescente en el techo se desprendieron y cayeron repentinamente. Ambos aterrizaron de lleno en los agujeros del chaleco, rompiéndose en el impacto. Uno de los tubos se rompió en piezas irregulares que empalaron a D771 en varias áreas, pero de nuevo a través de los espacios ya presentes en el chaleco. Los signos vitales del sujeto persistieron durante otros seis minutos. Luego cesaron. Se seleccionarán más lugares de prueba para minimizar el posible daño al área circundante. Bufanda ligera, teñida de varios colores. La costura descosida hizo que la bufanda fuera considerablemente más corta y apretada en el medio. Según su itinerario, el doctor, usando el artículo de SCP-025, se dirigía al recinto de SCP-EL para las pruebas de rutina. Sin embargo, se desvió de su camino previsto y comenzó a ir en una dirección hacia un ala completamente separada de la instalación. El sujeto luego ingresó al recinto de SCP-173 sin reunir el acompañamiento o siguiendo los procedimientos de seguridad. Y, al oír que se cerraba la puerta, parpadeó. Causa de muerte enumerada como estrangulamiento resultante de una traque aplastada. D-802, una mujer hispana de 30 años. Camisa blanca, estilo flash dance de los años 80. Hombro derecho retirado, manga izquierda completamente cortada, dobladillo inferior entero triturado. Todos los presentes se catalogaron como presuntamente infectados, luego puestos en cuarentena y… Todas las pruebas adicionales relacionadas con la prenda blanca de la década de 1980 se han pospuesto indefinidamente debido a los gastos y riesgos de seguridad presentados por el experimento mencionado anteriormente. Se estima que la limpieza completa demorará. Semanas adicionales.